Hey D-Five, Bonifacio, miren esa que vaya The Urban Flow, The Urban Flow 507.net Mejorando la música, hey, cantándola a las guiales Que son ghetto for life, el kit entrando, entrando Yo quiero una guial como tú, que camine como tú Que se vea como tú y no te rodea de full Una con estilito y sabor a rux Y que prenda el danzar bien fucking cool Una guial como tú, que camine como tú Que se vea como tú y no te rodea de full Una con estilito y sabor a rux Y que prenda el danzar bien fucking cool Me gustan mis legales que sean bien bien candentes Una que en su cama se prefiera un demente Y me gustan los caracas, tacas impertinentes Pa' yo clavarle los dientes Y no me importa si ella usa camuflaje con lentes Es una bandolera que anda matando gente Si con la ley tiene ya varios casos pendientes Me gusta que me dejen inconsciente Por eso traje a la doctora que llegó sin paciente DJ Alexander Pity One DJ Alexander Pity One Yo quiero una guial como tú, que camine como tú Que se vea como tú y no te rodea de full Una con estilito y sabor a rux Y que prenda el danzar bien fucking cool Una guial como tú, que camine como tú Que se vea como tú y no te rodea de full Una con estilito y sabor a rux Ey, no moriría tranquila mami zonga Mando no es pa' mí ni aunque me ponga Si me toca piso armada foca Tengo los retratitables pa' cualquiera bronca Tú eres mi esposa, las otras son locas Dale, tócame, sea mi cualquiera, no me toca Seré millonario, te consta Cuatrocientos bichos ya salieron de la costa Una AM, montado en el BM, hablando amor por FM Más malo cupido que nadie te quiere, tú sabes cómo va Una AM, montado en el BM, hablando amor por FM Más malo cupido que nadie te quiere, tú sabes cómo va Digo Urban Flow, Digo Urban Flow 507.1 Te pongo un siri mío, de los número uno No jodí por la radio, que siempre ponen uno Dice que las amigas no salen Dile que llegaron los manes Que no hay herida que no sane Veo mucha gente bailando Pero le hace falta sazón Vamos a darle más humillento Vamos a comentar un salón Siempre activa, nunca inactiva Solo música dice y saña que esto es un vacilón Pa' que todo el mundo baile puro tiempo y no hay tafón Las mujeres están contentas porque esto es un calentón Cintura con cintura y pantalón con pantalón Dale, dale, hasta abajo dale Siguete moviendo, mami, no te pares Dale, dale, con el movimiento Y sigue termineando que este ritmo está violento Veo mucha gente bailando Pero le hace falta sazón Vamos a darle más movimiento Vamos a comentar un hay tafón Siempre activa o nunca inactiva Después de la disco vamos pa' otro lado The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow 507.net Esto es alta mañana Que rumba buena y bacana Dale más valor y quema la bocina Que la gente siempre se la quinta DJ Alexander B.T.1 Todas las mujeres con las manos pa' arriba Boricua, colombiana Cubana, dominicana, venezolana Panameña, mexicana Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita Dame tu cosita Dale, loquita Tú estás rica Dame tu cosita 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 DJ Alexander Pity DJ Alexander Pity Ay, que la fiesta es rica Uy, que la fiesta es rica Ay, rico, rico, rico ya ¡Qué rico! Y estoy en esta fiesta Más que arriba, más que guáura Una fiesta de la locuta Cúrame lo que te voy a hacer Digurban Flow Digurban Flow 507.net Choco que Choco cheque Choco choco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Descarga y comparte Theurbanflow507.net La mejor página de mixes En Panamá Descarga y comparte Descarga y comparte